Vamos a hacer un enlace en directo con mi compañera Fabiola López, ella nos tiene información importante sobre el mes que ya concluyó, septiembre, y que era el mes del testamento. Buenas noticias Fabiola, te escuchamos, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes Pedrito, con el gusto de saludarte. Te comento que, bueno, pues como ustedes recordarán, el pasado mes de septiembre fue denominado como el mes del testamento. Esto, bueno, en relación a que las notarías públicas, el resto, el total de las notarías públicas alrededor del Estado, estuvieron haciendo descuentos hasta con el 50% para que usted, pues, se anime y haga su testamento. ¿Cuáles fueron los resultados, bueno, de este mes? Veamos la nota y comentamos a regresar. A decir del coordinador jurídico del gobierno del Estado, Uriel Márquez Cristerna, el programa del mes del testamento, que en acuerdo con las diferentes notarías públicas del Estado, se realiza cada año, en el mes de septiembre, se extenderá un mes más para que todas aquellas personas interesadas en realizar el suyo y que no alcanzaron de tiempo, lo hagan en lo que resta de este mes de octubre. Como bien sabemos, es en el mes de septiembre en todo el país. Por lo de tu pregunta, ahorita no tendríamos un cierre. ¿Por qué? Porque en días pasados circuló un comunicado por parte del secretario de Gobernación a todos los estados y a la asociación de notarios y a colegios de notarios de los estados, a fin de que se extendiera la cultura o el programa del mes del testamento. Lo estamos extendiendo al mes de octubre. Las 37 notarías públicas de esta entidad que participaron en este mes reportaron como datos preliminares de personas que sí aprovecharon el 50% de descuento en la realización de su testamento. Recordaron que la campaña tiene por objetivo el sensibilizar a la población zacatecana de la importancia de brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias y no dejar problemas entre ellos. Ese acuerdo se dio en Zacatecas, 1050 por parte del gremio notarial, pero no nada más es cuestión de pesos y centavos. Como bien lo señala la ley, es llegar a la cultura, asegurar el patrimonio de familia y de alguna manera tener paz, tener paz en la casa, tener una paz social, que es al final de cuentas donde se traduce esto. Con imágenes de Sergio Castañeda, Fabiola López, Noticieros Televisa. Si no hizo este trámite, aproveche y pues hágalo durante el mes de octubre hasta con un 50% de descuento, créame que es muy importante dejar certeza a nuestros familiares, no porque nos vayamos a morir mañana, pero sí tener todo listo.